Tomás voces de protagonista, yo te tendré que haber elegido la figura, por todo lo que dejaste, por todo lo que corriste, pero Mateo, viste, metió un golazo, pero se llevan un triunfo importante, Carlos. Sí, buenas tardes a usted y a toda su audiencia. La verdad, muy contento por todo el equipo, siempre venimos con mala suerte, la verdad, en todos los partidos. Y creo que es hora de levantar cabeza ya, porque siempre queremos levantar cabeza y no se lo dan los resultados. Pero la verdad, muy contento por todo el equipo, la verdad, muy contento. ¿Qué te pide César? ¿Qué te pide Pablo? Porque vemos que haces un despliegue muy grande, apareces por izquierda, por derecha, haces el ida y vuelta. ¿Es lo que naturalmente te piden? Sí, la verdad, me entreno humildemente, como siempre lo dije, soy humilde y me vivo entrenando para hasta el 100% del profe. La verdad, muy contento, lo único que tengo para decir es felicidad nomás, felicidad. ¿Cómo se siente? Después de haber jugado un clásico muy duro y 76 horas, volver a estar jugando de vuelta. Sí, la verdad, este equipo está preparado para cualquier día, se dieron cuenta, todo lo nota. Pero bueno, si hay que jugar mañana, lo volvemos a jugar a los partidos, no hay drama. Que equipos que vengan, lo vamos a jugar. Somos 11 contra 11, la verdad. ¿Cómo están? ¿Cómo están para la parte final? ¿Y cómo se preparan para la segunda etapa? Bien, la verdad, intentamos sumar lo que más podamos en esta ronda. Y bueno, ojalá que empecemos con el pie derecho, la segunda fred. Gracias, Carlito. No, gracias a ustedes.